¿Una limosnita para un viejo bastardo ciego sin hogar ni lumbre? Lo siento, no tengo nada de dinero. Ah, bueno, te voy a contar un secreto. Pétalo de rosa. Bob el Ciego está encantado de no tener ni hogar ni lumbre. Los tuve, los odié con toda mi alma y me metí a mendigo. La vida de un pobre es digna de un rey. Libertad, aire fresco, sin ataduras ni tensiones, sin los malditos impuestos. ¿No tienes frío sentado aquí fuera? Eso crees tú, pero no. Cuando era joven, tuve un pequeño accidente con un talismán de fuego. Desde entonces, no tengo frío ni calor. La verdad, resulta muy agradable. Pero... Ok... Eso sí que no debe de ser agradable. Ah, eso es teórica. ¿Teórica? Podría haberme quedado ciego. Cuando era un crío, tuve un accidente con un conjuro químico. Casi me abrazo los ojos. ¿Pero no fue así? No, no, en absoluto. Me pasó a un kilómetro de distancia de la cara, pero podría haberme abrazado los ojos. Podría muy bien haber ocurrido. Así que estoy teóricamente ciego. Vamos, que eres un jeta. Es que Bob, el teóricamente ciego, no es un nombre adecuado para un mendigo. Así que me hago llamar solo Bob el Ciego. Ese soy yo. Vaya que sí. Esto... Vale. Hola. Bob el jeta. Bob el que... Podría ser ciego. Bob el que... Ni tan mal con la visión. ¿Podría hacerte una pregunta? Puedes preguntar. Puede que te responda. Puede que no. Es justo. Estoy buscando a una persona. La posadera ha dicho que igual sabes dónde para. Se llama... Alto ahí, pétalo de rosa. Un cambio justo. Son las reglas. ¿Qué quieres decir? Si quieres que Bob el Ciego te haga un favor, primero hazle tú uno. Aquí falta la opción de... A ver. A ver. No soy de amor para esto. ¿Acaso tengo elección? Es justo. ¿Qué quieres? Ten en cuenta que no tengo nada de dinero. Bueno, pétalo de rosa. Parece que te llevas bien con la vieja Benrine. Ella hace un excelente vino tibio especiado que sienta de maravilla en la mañana de invierno. Pero a Benrine no le gusta ni un pelo que Bob el Ciego se siente a su puerta. Y se resiste a ceder su mercancía sin recibir nada a cambio. ¿Quieres vino tibio especiado? Una botella estaría bien pétalo de rosa. Pero del bueno, del elaborado con las especias surtidas, señora Mullins. ¿Vino tibio con especias surtidas, señora Mullins? Vale, Everett, ¿qué puedo hacer? Uy, gracias, pétalo mío. Has hecho feliz a un hombre teóricamente ciego. Esto es como... Esta es la versión. Mira, mira, mira este tío. Pero bueno. No, no te vayas. Quiero hablar contigo. ¡Ah! Quiero hablar contigo. Muy bien. Mira, mira. El hombre orgulloso. Mira. Mira. Ah, qué chulo este escenario. Bueno, vamos a ver. Esta tiene pinta de ser la misión que nos va a... A hacer de guía por Mercuria. Supongo que esta nos enviará de alguna... A por las especias o algo así. Pues la verdad es que no tengo ni idea. No, no sé. No sé si será muy largo. El primero sí que era un poquito... Sí que fue larguete. Tenía horas y horas de... De contenido. Pero este... Ah, mira, está aquí. Esto... ¿Hola? Sí. Ah, eres tú. ¿Qué se te ofrece, chiquilla? A ver. ¿Cómo es que todos hablan inglés aquí? ¿Inglés? No, chiquilla. Hablamos lengua todos, como tú. ¿Lengua qué? Lengua todos. El navén. Es el idioma común en nuestro mundo. Pero ahora mismo hablamos en inglés, ¿no? No. El navén es una lengua mágica. Quienes saben escucharla aprenden enseguida. ¿De verdad? Sí. Entonces, ¿se hablar una lengua mágica? Es increíble. ¿Increíble? No, es bastante corriente, chiquilla. Tengo tantas preguntas acerca de este lugar que no sé ni por dónde empezar. Te he dicho que deberías empezar por la Minstrum Magda, chiquilla. Vale, lo haré. Lo haré joder, macho. Madre mía. He hablado con Bob el Ciego, pero no quiere decirme nada. Ah, sí. Un cambio justo. Efectivamente. Bob no deja pasar ni una oportunidad de ganar algo. ¿Qué quiere esta vez? Vino tibio especiado. Ese vino tibio elaborado con... Esto... Especias surtidas de la señora no sé qué. Especias surtidas, señora Mullins. Para ser un mendigo, Bob es bastante exigente. No sé entender. No es nada tonto. Si no consigo encontrar a la Minstrum Magda, no podré volver a casa. Si no vuelvo a casa... Tranquila, chiquilla. Te ayudaré en lo que pueda. Tengo vino tinto y puedo calentártelo, pero se me han acabado las especias. Debían haberme llegado esta mañana, pero todavía no ha venido nadie y yo no puedo abandonar la posada para ir a por ellas. ¿Y si... podría yo recoger las especias por ti? Sí. Le compro las especias a un tendero del mercado de la Puerta del Sur. Su puesto es el primero a la izquierda, según vas por la avenida Ayrede. Dile que vas de parte de Ben Rime para recoger su pedido de especias surtidas, señora Mullins. Y no te olvides de decirle que estoy muy disgustada porque no me las ha traído a tiempo. Mientras estás fuera, pondré al fuego un poco de vino. Muchísimas gracias. No hay de qué, chiquilla. Ahora ponte en marcha. Espera, ¿por dónde se va el mercado? El camino más rápido sería por Ciudad Vieja, pero han cerrado los accesos al amanecer. Vas a tener que tomar el camino más largo. Ve hacia el este, hacia la torre. Al llegar a la plaza de la torre, ve hacia el sur. Irás a parar a la avenida Ayrede, que te llevará derecha hasta la Puerta del Sur. Primero al este y luego al sur. Vale. Vale, vámonos. A ver si podemos reconocer otros lugares de Mercuria. Debe de estar bueno el vino especiado. No me haga caso, caballero o dama. No soy más que un pobre. Ciego, bastardo. Qué rico. ¡Hala! Una torre, ¿no? No. Me gusta venir por aquí por las mañanas para admirar la torre. ¿No es increíble? Y pensar que hace 10 años por aquí solo había un templo ruinoso. Ah, este es el templo. Este es el mercado. Y por aquí es por donde estaba, por aquí en esas tiendeletes es donde está el trilero. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Solo los de casta pura podemos entrar sin escolta ciudadana. Si quieres una cita, tendrás que rellenar todo el papeleo. ¿No es posible? ¿Es posible? La torre alberga el despacho de la emisaria. Ella dirige la administración azadí aquí, en las tierras del norte. Vale. Había dicho al este. Y luego al sur. ¿Qué es esto? Vámonos. Pitigny debe de estar haciendo sus cosas de pájaro. Conquistando a pájaras. Mira, por aquí podemos parkour. Es la hora del parkour. A lo mejor aún no toca, ¿no? Esto será luego. Esto será luego. Pero aquí vamos a hacer todo parkour. Esto no es que van a ir a ni la menor duda. Vamos, esto tiene una pinta de que luego vamos a empezar. ¡Bup, bup, bup! Sí. Efectivamente, mola un montón ver los mismos sitios, pero... ¿Cómo vas a si vas a estar? ¿Qué va a estar, señora? Va corriendo a un ritmo. Constante. No hago más que ver estas máquinas por todas partes. Pero todavía no sé para qué sirven. Hombre, aquí ya empieza... Aquí ya vemos una Arcadia ya con... Con ciencia, ¿no? Aquí ya vemos una Arcadia con tecnología. Aquí... Aquí empieza a haber cosas raras. ¿Se ve bien el directo? No, no tiembla ni nada la imagen, ¿no? No, no, no se ve... Así como si fuese a dos FPS, vale. ¿Qué es esto? Es algún tipo de tecnología de vapor, con muchos engranajes y palancas. Debe de ser muy nueva, porque aún está toda reluciente. ¡Pescado! ¡Fauces chasqueantes! ¡Aleteadores! ¡Brosmios! Vale, perfecto. Parece que está vendiendo algo, pero no sé qué se supone que es. ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Qué mañana más espléndida hace hoy! ¿Qué puedo hacer por ti, jovencita? La posadera del viajero me envía a recoger un pedido de especias surtidas, señora Mullins. Es para... Hacer vino tibio con especias. ¡Sí! ¡Oh, Menrime! Es la mejor cocinera de la ciudad, te lo digo yo. ¡Totalmente maravillosa! ¡Madre mía! Haré que se las envíen. ¡Fantástico! ¡Siguiente! Un momento. Menrime necesita las especias ya. ¿Puedes dármelas a mí y yo se las llevaré por ti? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Sí! Podría darte las especias a ti. ¡Qué idea más maravillosa! Me ahorra tener que llevárselas, ¿no? ¡Fantástico! No hay ningún problema, ¿no? Excepto... ¿Excepto qué? Hay un problemita. Una minucia. Nada importante. Nada que sea irresoluble. De hecho, casi ni vale la pena mencionarlo. Pues no lo mencionas. El asunto es que esta mañana no tengo ninguna especia. ¡Cojones! Entiendo. ¿No es este el puesto de especias? Menrime me ha dicho que fuera a ese puesto. Bueno, te aseguro que has venido al lugar apropiado. Vendo especias y casi nada más. De hecho, soy el distribuidor exclusivo de la señora Mullins en Mercuria. ¡Las mejores especias surtidas del norte o de cualquier parte! Lo que pasa es que mi repartidor va con un poco de retraso esta mañana. ¿De verdad? ¿Con cuánto? Oh, seguro que llegará en cualquier... La verdad es que... Bastante, bastante. ¿Cuánto retraso es bastante? Estoy seguro de que no llevará más de... Unas horas. ¿Perdón? Unas horas como mucho. Seguro que antes de almorzar o de merendar. Si no llega antes de la cena, me como el zapato izquierdo. Necesito urgentemente esas especias. Ahora mismo. Ojalá te fuera de más ayuda, jovencita. Pero mientras el gueto siga cerrado, los carros estarán atascados en curva madriguera. ¿El gueto? Oh, es que no eres de aquí. Bienvenida a Mercuria y etcétera, etcétera. ¡Maravilloso, maravilloso! ¿Qué es eso del gueto? Sí, bueno, los azadíes han reservado una parte de Ciudad Vieja para los mágicos. De ese modo pueden estar con su gente. Nosotros no les molestamos y ellos no nos molestan. ¡Fantástico, maravilloso! ¿Y por qué no pueden pasar los carros? Bueno, en ocasiones los azadíes ayudan a los mágicos a librarse de los... ...indeseables. Cierran el gueto, registran los edificios en busca de criminales y de contrabando... ¿Cómo hacer limpieza, vaya? ¿Y tu proveedor está atascado en qué parte? En curva madriguera, al otro lado del gueto. Hacia la puerta de Piedra Fría. De hecho, al lado del viajero. Vengo de allí. Cierto, cierto... Un momento, un momento, un momento. ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente, eh? Si recoges mi cargamento de especias surtidas, señora Mullins, nuestra especialidad y me lo traes... ...te podré dar el pedido de Ben Rime. Pero... Supongo que mejor eso que esperar. ¡Fantástico! Tendrás que hablar con Arikinrin. Es un tipo barbudo, un poco irascible, pero en el fondo buena gente. Estará en curva madriguera, cerquita de la posada del viajero. ¡No tiene pérdida! Pidere las especias surtidas, señora Mullins. Intentará sacarte algo de dinero, pero el pedido ya está pagado. Un tipo barbudo, carros, curva madriguera. Vale, haré lo que pueda. No, no, no para nada, eh. Vuelve a todas las especias y te daré el pedido de Ben Rime. ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Apenas suena mal todo esto. ¡Compre aquí, señora Mullins! ¡Compre en pescado! ¡Recién salido del océano! Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Dónde llegamos? Por aquí. Incluso aquí, en esta calle desierta, va muy en serio con su revolución industrial esa. Todas esas puertas y ventanas están cerradas y entabladas. ¿Es que ya no vive nadie aquí? Hay una cabra. No parece que haya nadie viviendo aquí. ¿Una cabra o una puerta chirriente? Vamos a investigar. A ver qué hay aquí. Esa torre tiene un aspecto siniestro. Me niego a entrar ahí. ¿Tú te lo pierdes? Toma. Toma, tú te lo pierdes. Mira la torre. Madre mía. La torre que llega a los cielos. A ver. Lo que pasa es que no acabo de entender. O sea, parece que lo que domina, lo que impera es la tecnología. O sea, las máquinas por todas partes y tal. Entonces, ¿los mágicos se están viendo apartados? ¿O son los mágicos los que están intentando apartar a los demás? Por la puerta del sur llegaba toda la mercancía proveniente del puerto. Hoy día, la mercancía del nuevo puerto llega por la puerta del oeste. Los azadíes nos han traído paz y prosperidad. ¿Y qué si está todo lleno de soldados? Es el precio que hay que pagar. El gueto está cerrado por orden de la oficina de la emisaria. ¿La emisaria? Aquí no hay nada que ver, ciudadana. ¿Qué es eso? Es un bichillo. Es un zorro, ¿no? Pobrecito. A ver. Por aquí no es, ¿no? Lo haremos. Lo liberaremos. Nuestro camino, nuestro destino va por ahí, estoy seguro. Estoy seguro que va a ser una de nuestras tareas. Liberar a ese pequeño y peludo ser. ¿Qué hacemos con este? Lo hemos cogido en el gueto vendiendo medicinas a los mágicos. ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? Traición. Traición contra el imperio. En sadir, te cortarían la cabeza. Al instante. Cualquier humano que tenga tratos con los mágicos es un traidor a su raza. Puede que en esta ciudad limpia no se den citas con el verdugo, pero ya encontraremos alguna manera de enviarte a sadir. ¡Andando! Los mágicos no se refieren a la gente que usa la magia. Se refieren a razas que no son humanas. Ahora yo lo entiendo. Los mágicos se refieren a todas las razas de Arcadia que no son humanas. A los no humanos, sí. O sea que estos son los racistas. No es que apruebe todo lo que han hecho los azadíes, pero me gusta su estilo. Sí, no, no, no. Esto no tiene para nada reminiscencias. Reminiscencias nazis. Apenas, ¿eh? No recuerda. No me haga caso, caballero, dama. No soy más que un pobre viejo bastardo ciego que no tiene a dónde ir ni qué comer. Tengo que devolver este libro a la biblioteca, pero han cerrado la puerta de Piedra Fría por motivos de seguridad. ¡Ay, vaya! Vale, a ver, ¿qué nos dices tú? Perdón, ¿qué hay al otro lado de esta puerta? Está cerrada. ¡Atrás! Si no me he acercado. Estás merodeando en clara violación de la ley marcial azadí. Mejor vete. De acuerdo, dejaré de merodear. No debería hacer mucho que han instalado estas máquinas de vapor. Parecen nuevecitas. Y no pegan en absoluto con el aspecto medieval de este lugar. No, es... Deben de haber sido... Oh, mira, ahí está. Le puto. Le puto. Claro, tiene el camino bloqueado. Parece que hay un atasco de tráfico. Aquí no se mueve nadie. Que en las seis me den fuerzas. Como si la mañana no hubiese sido bastante complicada. ¿Qué quieres, chica? Yo... Pensándolo mejor, no me lo digas. No estoy de humor para conversar. Pero... Mágicos. Malditas ratas del gueto. Y esos rebeldes. En mi opinión no son más que terroristas. No pasa un día sin que esos embarulladores nos causen algún barullo a los demás. Deberían ponerlos en un barco y abandonarlos en el mar. Para que no molesten a los ciudadanos honrados que tratan de ganarse la vida honradamente. Esos terroristas se consideran libertadores. Pero es por ellos que estoy atascado aquí otra vez. Libertad. ¡Ja! ¿Libertad para quién? ¿De qué? Ni que los azadíes nos hubieran hecho prisioneros. De hecho, la vida es muchísimo mejor de lo que era antes de su llegada. Si esto es opresión, no quiero que me liberen. Escucha, yo... Por los dioses, yo digo, por la diosa. Solo hay una. Bendito sea su nombre y todo eso. Me tienes harta. Escúchame. Vengo de hablar con el de las especias del mercado de la Puerta del Sur. Va a tener que esperar hasta que vuelvan a abrir el gueto, como todos los demás. Pues me ha enviado a recoger una entrega de... ¿Cómo era? Especias surtidas, señora Mullins. No, a cambio de nada. A cambio de nada. He dicho que ya están pagadas y que probablemente intentaría sacarme más dinero. Por el amor de... Dile que lo discutiremos cuando llegue allí. ¿Sabes? No creo que vaya a ser pronto. No parece que tengan mucha prisa por abrir el gueto, precisamente. Lo siento, pero me ha dicho que necesita las especias ahora mismo. Se ha quedado sin. No dejo de oír un zumbido molesto. Pero no veo ningún moscardón. Solo a ti. Puedes ningunearme todo lo que quieras, pero no voy a marcharme. Si crees que estás teniendo un mal día, no te haces idea del que llevo yo. Por el Moyal. Quiero decir, por la gracia de las seis. Benditos sean sus nombres. Te daré las malditas especias si prometes dejarme en paz. Y ahora, por el amor de la diosa y por mi dignidad, déjame sentirme desdichado en paz. Por supuesto, no volveré a molestarte. Gracias. Entonces, supongo que April es la líder del movimiento revolucionario en contra de estos tipos. Si no me equivoco. No sé si tendremos que dar de esto a la posadera o ir directamente al mercader y luego volver con nuestra parte. ¿Señora? ¿Sí? No ha sido fácil, pero traigo las especias. Te has tomado tu tiempo, chiquilla. ¿Acaso te has perdido? No, pero he tenido que dar unas cuantas vueltas. Da igual, lo importante es que traigo las especias. Bien. En la cocina hay una cazuela con vino tinto. Échale las especias. Déjalo hervir un rato y ya está. Vino tibio especiado. Muchas gracias. No sabes cuánto te agradezco tu ayuda. Me da la impresión de que necesitas toda la ayuda que puedas conseguir, chiquilla. No es muy alentador eso, ¿eh? ¿Ha dicho en la cocina? Una botella de vino vacía. Vale. Vale. Hay vino tinto hirviendo en ese caldero. Le he echado al vino las especias surtidas, señora Mulins. Con eso debe de bastar. Vino tibio especiado. ¿Han subido desde el primer capítulo de... Delfeadas? ¿Qué es? ¿Qué es exactamente un documental? Le he echado al vino las especias surtidas, señora Mulins. Con eso debe de bastar. Vino tibio especiado. Pues ya me dirás qué tal. Huele fenomenal. ¿Qué te digo yo que esto tiene que estar rico, rico? Una limosnita. Una limosnita para un viejo bastardo fiego. Vino con especias surtidas, señora Mulins. El dulce aroma de la señora Mulins y del tinto bosquerío. Dámelo, pétalo mío. Deja que eche un trago. A ver el ciego, amigo mío, compadre. Campeón, mastodonte. Por la balanza. Qué rico. Sí, que sí. Muy agradecido, pétalo mío. Por lo que a Bob el Ciego respecta, te has ganado una estrella de plata. Me alegro de que te guste. No ha sido fácil obtenerlo. Sin el viaje, la recompensa no es ni la mitad de dulce. Es un viejo, como se dice, refrán que tenemos aquí. Es tan cierto como que el cielo es verde. Ah, muy bien. Cuando era un crío, tuve un accidente con un conjuro cromático. Al despertarse cada mañana, Bob el Ciego ve el cielo de un color diferente. Hoy es verde. Muy bien. ¿Por qué no te llamas Bob el accidentado? Bob el patoso. Bob el chapuzas. A ver, amigo. Ahora me vas a juntar lo que quiero saber. Tan hambriento y tan ciego. Una limosnita. Hola. Una limosnita para... Ostras, es verdad. Qué noticias agradables me traes esta vez. Es horario nórdico a tope. Esa escena ahora. A ver. ¿Sabes dónde está la minstrum Magda? Oh, Bob el Ciego la conoce. Vaya que sí. La conoce muy bien. Es encantadora. La mejor sopa de salnuez al sur de Cerro del Bastardo Cojo. Muchas gracias por haber venido a Naku. Esa. Que vaya bien la cena. Siempre está en movimiento. Hace tiempo que no la veo por aquí. Prueba a preguntarle a alguien que no sea yo. Muy bien. Como por ejemplo, no conozco a nadie en esta ciudad. Puede que tengas más suerte si le preguntas a Clara la loca. Vive en el recodo del cangrejo, en el puente del ahorcado, frente al torreón del fraile. Esa Clara está como una cabra, pero tiene una vista de alcohol. Sabe más de lo que aparenta. Sí, Clara me ha pedido otra cosa. ¿Me repites dónde está esa tal Clara la loca? Se la suele encontrar en el puente de... Vale, adiós. Gracias, esto, Bob. Ojo, tú puedes llamarme teóricamente. Ahora ya somos buenos amigos. No me haga caso, caballero, dama. No soy más que un pobre viejo bastardo ciego que no tiene a dónde ir. Vale, a luego por aquí. No va a moverse ni a tiros. ¿No tienen mecánicos de carruajes o algo así en esta ciudad? Ah, qué susto. Había justo acabado de salir de aquí este tipo. Me asustó, güey. Pues precisamente, Vogel, tienes ahí en el chat al Raúlico Resulón que se lo compró hace poco. Y ya está. Y lleva un viciote... Lleva un viciote importante. No sé si seguirá. Pero vamos, que el Raúl te diga. Esta hora de oferta, ¿no? En el Fallout 4. Vale, tenemos que ir al punto y no sé qué. ¿A cuánto está ahora? La que sí que dicen que no gane la pena en absoluto es el Fallout 76. No sé cómo está la hora, pero en la release había heredado bugs del Fallout 4. Incluso algunos los tenía peor. Una cosa que dices, tío, no, no. Esto es inexplicable. Ah, 10 pavos, no está mal. No está mal. Para ser un juego como es el Fallout 4. Muy bien. Muy bien. ¿Qué lleva el juego cuando te dan la versión goti? ¿Qué lleva el Season Pass y todo? ¿Cómo? Compren pescado, recién salido del océano. Solo estamos aquí por el bien de los ciudadanos. No hay razón para temernos. A no ser que hayas hecho algo ilegal. Tenemos especias surtidas, señora... ¿Por qué tuvieron que cerrar el minino y el gallo y el marinero salado? Eram mis dos bares favoritos de Mercuria. Esta no es, ¿no? Buenos días, querida. Pareces hambrienta. ¿Quieres un poco de sopa? Los beneficios son para el refugio. Cobijamos y damos de comer a los pobres y a los indigentes. No, gracias. No tengo hambre. Muy bien, querida. ¿Vuelves y cambias de opinión? En algún momento tendremos que volver. ¡Pescado! ¡Ja, ja! Es como yo. Mi padre y yo estamos visitando Mercuria hoy. Vivimos al norte. ¡El mejor pescado de Mercuria! ¡Recién sonido del agua! Este mercado solía estar abarrotado antes de que los azadíes cerrasen las puertas. Ahora todos suelen ir a la puerta del oeste. ¡Compren pescado! Sí, dale, 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 dale ahí, Vogel, ¿no? Aquí no hay nada que ver, ciudadana. Circula. Si lo vas a disfrutar, ¿sabes? Especias, tenemos especias. Compre aquí, señora Muniz. Esos rebeldes están causando problemas a todos. ¿Por qué no pueden dejarnos en par y volver a las cuevas de las que salieron? ¿Qué iba a decir? Estas máquinas arman un gran escándalo. Me pregunto para qué servirán. ¡Añoro el viejo mercado! Estaba siempre muy animado y en él podías comprar casi todo lo que necesitabas. El viejo mercado. Ah, es por aquí, supongo. Supongo que sea por aquí. No parece que haya nadie viviendo aquí. Nuestra zona debe de ser... Es posible que aquí vivan los rebeldes, ¿no? Escondidos. No parece que haya nadie viviendo aquí. Aquí estamos. Antes no había pared, no estaba. Esa debe de ser Clara. Tiene toda la pinta de serlo. Hola, ¿eres Clara la loca? Digo, ¿eres Clara por casualidad? Has sido una chica mala, Clara. Vamos a tener que castigarte. Mi bebé... Mi bebé se fue, se fue, se fue. ¿Qué le ha sucedido a tu bebé? Eres un espectro. Te han dejado colgada. Nunca confraternices con espectros, Clara. Pueden devorar del alma. Estoy bastante segura de no ser un espectro. Pero sí que estás colgada. ¿Sí? De verdad que no lo sé, mujer. Los asesinos cuelgan del cuello. Sé buena, Clara. O tú también colgarás. Y entonces... Te conviertes en un espectro. Oh, no, no estoy colgada. Estoy viva, ¿lo ves? Madre mía. Clara ha sido mala. Y debe ser castigada. No, por favor, no. Qué... Qué bonito. Qué bonito. ¡Basta! ¡Basta, por favor! Yo lo... Lo siento muchísimo. Ha sido sin... ¿Te encuentras bien? Mi bebé... Mi hermoso bebé... Se fue... Se fue... Se fue... Duerme bien... Ok... Ok... Mañana... Todo será mejor... Lo siento... Flor... Lo siento... No quería hacerte daño, Clara. ¿Has perdido algo o alguien? Mi bebé... Sí... Esa parte la he entendido. ¿Tu bebé... Es un niño? ¿Una mascota? Los oesterlingas... Lo cazaron con una red... Como si fuese una mariposa. Eso es ilegal. Vaya que sí. No podemos tolerarlo, ¿verdad? Lo empaquetaron. Nosotros... Nos ocuparemos de él... Y lo pondremos a dormir... Bonito... Pobre bonito... Mi bebé... Sí... Es una mascota... ¿Un perro? ¿Un gato? ¡Aaaaaa! Es porro... No es un extraño... Es mi mejor amigo... O el perro... El que está enjaulado... Ha sido mala... No, por favor... No... Mi amigo... ¿Has dicho que los oesterlingas se lo llevaron? ¿Quiénes son esos? ¡Atrás! ¡El gueto está cerrado! ¿Qué llevas ahí, eh? ¡Entréganoslo ahora mismo! ¿Los soldados se lo llevaron? ¿Qué hicieron con él? Nosotros... Nosotros... Nos ocuparemos de él... Sí... Se fue... Pero cerca... ¡Tan cerca! Todavía lo oigo a mi bebé... Todavía lo oigo llorar... ¿Quieres que te ayude a encontrar a tu bebé? ¿Encontrar a mi bebé? Si puedo, sí... Lo intentaré... ¿Sabes dónde está? Enjaulado... Como los destellos de un diamante... Vení a casa con mamá... A casa... Nunca más... Nunca, nunca... No digas eso... Lo encontraremos, ¿sí? Vale... A ver... Y sé dónde está exactamente... Pero a ver cómo lo podemos... A ver cómo lo podemos hacer... A ver cómo lo podemos hacer... Porque no tenemos nada... No tenemos nada... No tenemos inventario ni nada... Eh... Iba a decir algo... Me he olvidado... Ah, sí... Que es que... Esto que lleva... Esto que lleva... Que lleva... Zoe... Me recuerda... Me recuerda al... Al... Al diseño de personajes... Un segundito, ¿eh? Si... No... Pero... A ver... Es... ... No...